Hoy con Carlos en el Bahía Azul Que era un Comet Navegando Hay que aprobar Se mira desde este cabo Este cabo pequeño Este cabo, mira lo que está aquí Este, sí Este, si lo hay Hay que aprobar, hay que evitar tensión Vale, coño, espera Me voy un poco de rumbo Para que pierda fuerza Pobreís, estamos en plena Y suelta Venga, levanto Maniobra de gente que no lo ha hecho en la vida Oye, espera Ahora, ahora, ahora Písalo adelante Písalo y adelanta el carro Tienes que soltar Tienes que tirar de aquí, sí, claro No, no, aquí tienes que soltar Ya ha ido, ¿no?